Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos. Esto es La Nación PM y como todos los días, vamos a estar aquí acompañándolos hasta las 9 en punto de la noche. Bueno, muy bien. En el marco de la gira internacional oficial que está llevando adelante el presidente Alberto Fernández, como ustedes saben, en el día de hoy estuvo en Francia, estuvo reunido con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en lo que desde el aspecto político fue una visita positiva, estuvo también con empresarios y también habló del apoyo de Francia hacia el fondo. Pero nosotros te vamos a contar una historia que hay detrás de este encuentro y tiene que ver con el regalo que le hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al presidente argentino, Alberto Fernández. Vamos a hablarte del elegido de Macron que no es Alberto Fernández y él es un luthier, se llama Víctor Guillermito y está en línea en este momento. Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien. Bueno, a ver, Víctor, así te presentábamos, ¿no? El elegido de Macron, el argentino elegido por Emmanuel Macron, que no es Alberto Fernández, vos sos argentino. ¿Hace cuánto que estás viviendo allí en París? Hace 12 años, llegué en el 2008. ¿Te fuiste en el 2008 por qué de aquí a Argentina? Por seguir a una compañera, digámoslo así. Ah, por amor. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y de golpe te encontraste con esta sorpresa que me imagino que te habrá sorprendido, que es la llamada del presidente de Francia pidiéndote una de tus guitarras para obsequiarla al presidente argentino, Alberto Fernández. ¿Cómo fue esto? Sí. Fue una sorpresa. Yo llegué a mi taller, tenía un mensaje en el contestador, que era del departamento de regalos diplomáticos, digamos. Y pidiéndome que lo llame porque el presidente estaba interesado en regalarle una guitarra mía al presidente Fernández. ¿Cuál fue el pedido específico que te hicieron? ¿Te pidieron alguna guitarra en particular? ¿Cómo comienza este diálogo, este contacto? Y ellos estaban al corriente de un proyecto que yo hago que se llama Guitarra Ecorresponsable y estaban interesados en esa guitarra, que es justamente una de las guitarras de ese proyecto, es la que ahora tiene el presidente. Ahora, ¿Guitarra Ecorresponsable tiene que ver con el tipo de madera que utilizás para hacer estas guitarras? Sí, tiene que ver con el tipo de madera, que son maderas que no están en peligro de extinción, son maderas que no se usan tradicionalmente aquí en Europa para fabricar guitarras, no hay colas industriales modernas, todo es con cola de hueso natural, el barniz también es derivado animal, es la goma laca más antigua que existe. Entonces trato de tener cuidado con las cosas que uso para no dañar el medio ambiente. Claro. Ahora, Víctor, el tipo de madera que utilizabas aquí en Argentina es diferente entonces a la madera que utilizás en Francia? ¿Vos tuviste que volver a empezar o interiorizarte en otro tipo de madera cuando empezaste a trabajar de lutea allí? Yo, en realidad, siempre busco otros tipos de madera para probar otras cosas, justamente para no seguir atacando a los que están en peligro. Esta guitarra en particular es de Guayubirá, ahí en Argentina es muy conocida. Acá prácticamente no se conoce. Entonces yo lo que hago es traer para acá maderas que no se conocen y proponerle a los músicos otro tipo de instrumento. Otro tipo de madera, en realidad, de instrumento es una construcción tradicional. Claro. Víctor, discúlpame mi ignorancia en el tema, digo, pero ¿cuánto tiempo se tarda en confeccionar una guitarra? Y si todo va bien, entre tres y cuatro meses me lleva a mí. Ah, o sea, entre tres y cuatro meses hacer una guitarra. Quiere decir que esta guitarra que estamos viendo en este momento en imágenes, mientras hablamos con vos, que le entregó el propio Emmanuel Macron al presidente Alberto Fernández, es una guitarra que vos ya tenías. Claro, claro, es una de las guitarras que hace parte del proyecto. Este proyecto está sostenido y apoyado por la Fundación Banco Popular acá en Francia. También tengo un apoyo de la Municipalidad de París. Sí. Y entonces el proyecto yo lo llevo adelante todo el tiempo, incluso hay conciertos en mi taller para mostrar estos instrumentos. Y por eso ya estaba hecho. Y cuando me llaman la semana pasada, tenía que tener algo hecho. Entonces salió esa guitarra. No podían encargarme una guitarra la semana pasada para entregar hoy. Claro, imposible. O sea, vos le mostraste lo que tenías en el momento en que ellos se eligieron. Claro. Yo le mandé por mail un catálogo de tres guitarras y un guitarrón. Y entre esos cuatro instrumentos se eligieron esta. Ahora, Víctor, ¿qué te pasó a vos cuando llegaste a tu casa? Dijiste que fue a través de un mensaje que te dejaron en el contestador, en el teléfono. ¿Qué te pasó cuando recibiste ese mensaje? Y fue una emoción muy grande. La primera reacción es no creer. Y después uno empieza a creer, después llamé por teléfono, vi que empezaba posiblemente a ser real todo esto. Claro. Y es una emoción muy grande saber que yo incluso escribí una carta para cada uno, que ya me avisaron que la recibieron. Y en la carta yo le decía, saber que el presidente de mi país de adopción le hace un regalo al presidente de mi país natal con un instrumento que yo construí, es no sé qué puedo pedir de más. Es lo mejor que me puede pasar. Claro, algo que no habrás soñado seguramente el momento que te fuiste a vivir allá y pensar en cómo iba a ser tu vida de ahí en adelante, ¿no? Ahora, ¿y cómo siguió el proceso? ¿Se contactaron con vos y vos tuviste que acercarte a la Casa de Gobierno en Francia? ¿Cómo siguió el proceso? Todo fue a través de mails y de mensajes con una persona, no sé si era la secretaria supongo, del departamento de regalos diplomáticos que tienen acá. Y bueno, fue un ida y vuelta de mensajes hasta ver qué modelo elegían, qué momento, qué aprueben, qué le firmen el bono y demás. Hasta que me dijo, bueno, hoy a la mañana tenés que traer la guitarra. Y entonces sí, tuve que ir hasta allá y encontrarme con esta persona en la puerta, porque todo estaba preparado con el dispositivo de seguridad para los presidentes. Entonces yo no podía entrar. Me encontré con esta persona en la calle, le entregué la guitarra y ella llevó la guitarra y las cartas. Claro. Ah, y ahí escribiste una carta para el presidente de Francia, Macron, y una carta para el presidente argentino, Fernández. Sí, exactamente. ¿Y nos podés contar qué decían esas cartas? Son cartas de agradecimiento, del honor que representa para mí que un presidente elija un instrumento que yo hago, que el presidente argentino tenga ahora, con el amor que él tiene por la música, un instrumento mío para su intimidad, para no sé dónde la usara. Agradecerle, agradecerle a este país maravilloso, cómo me recibió desde el día en que llegué, a la esperanza que le ponemos a lo que viene en Argentina. No sé, todas palabras de agradecimiento, digamos. Víctor, tuviste muchas repercusiones después de esto. Me imagino que esto te habrá generado por lo menos mucho conocimiento allá en Francia, ¿no? Más allá de acá, ¿no? Y esto acaba de empezar. En realidad, la repercusión más grande hasta ahora son los amigos, la familia, me bombardearon con mensajes. Acaba de empezar. Yo no sé mañana qué va a pasar con esto. Claro, claro. ¿Tuviste algún contacto por parte de presidencia de Argentina? ¿Algún colaborador de Alberto Fernández? Todavía no. Todavía no. Todavía nada. Todavía no. Por último, Víctor, sin incomodarte con esta pregunta, ¿pero fue un regalo tuyo también? ¿Es una colaboración? ¿O el departamento de protocolo y regalo francés te compra esta guitarra? No, me compraron, me compraron la guitarra. Ah, te compraron la guitarra, perfecto. Bueno, ¿y se puede más o menos estimar un valor de una guitarra hecha por un luthier como vos? Y las guitarras en la venta al público están, va a sonar muy grande en Argentina, pero acá es un precio normal. Empiezan en 1.300 euros y la más cara que tengo ahora son 3.500 euros. Está bien, entre 1.300... Más o menos, andan por ahí. Bien, entre 1.300 y 3.500 euros. Entonces, Víctor, felicitaciones por lo que has hecho en el día de hoy. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos. Igualmente. Muy bien. Bueno, hasta allí Víctor y Hermito, el luthier entonces que hizo la...